Pregunta República, nos venimos hasta el centro histórico y venimos a entrevistar a compañía Héroes y ella es Kari Nergarejo, nos va a hablar, nos va a explicar qué hay detrás de su compañía, pero sobre todo en la street dance ¿Es aceptado o no es aceptado? Realmente sí es aceptado, no es aceptado más con lo analista comercial para que a base de la comercial seamos aceptados Pero y me decís que ustedes están preparando una coreografía para estos días Sí, estamos haciendo realmente para eventos, entonces esta coreografía la estamos haciendo especialmente para un evento en específico Ahora, empezaron en 2012, o sea, 5 años de trayectoria ¿Cómo lo definís? ¿Qué has aprendido estos 5 años de street dance? Bueno, de street dance realmente he aprendido un montón de cosas Realmente hay cosas que yo no sabía, por ejemplo como muchas cosas del hip hop, derivados, técnicas que yo realmente no manejaba y pues no es que lo maneje realmente al 100, pero estamos en el proceso de aprendizaje y he aprendido mucho de cada una de la gente que está con nosotros pues ha sido una linda experiencia también de conocer a tanta gente que se apasiona por lo mismo que yo Entonces, realmente ha sido muy lindo trabajar con tanta gente Pero, Cari, yo entiendo que también has salido en videoclips, ¿no? Creo que tu rostro me suena de videoclips Tu carrera abarca eso, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo antes de un héroes una trayectoria Uy, desde los 15 años, no lo voy a decir cuantos años tengo, porque es muy poco Sí, he salido casi, ¿cuántos salieron? Tal vez 50 videoclips de artistas nacionales e internacionales Tienes una experiencia de 50 videoclips, lo que significa horas y horas de ensayo Así es Y ahora creo que con Cristian ustedes dirigen compañía Héroes Héroes, Héroes, compañía Héroes ¿De qué trata? ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Quién puede ser parte? ¿Dan clases? ¿Cómo va? Bueno, pues sí, la verdad es que damos talleres específicamente De todas las ramas del street dance Que es el baile callejero, ¿verdad? Baile de calle Pues nosotros, para ser parte de la compañía Pues solo nos tienen que escribir a la página de Héroes Company En Instagram y en Facebook Y decirnos que quieren ser parte de Y nosotros todos los hacemos el casting ¿Lo más? ¿Y salió de este? Los hacemos venir, etcétera, etcétera Y luego para... Solo, perdón que te interrumpa Decís que haces casting Pero realmente alguien que no sabe bailar Tiene las puertas abiertas acá O ustedes si buscan un cierto nivel Para ser parte de compañía Héroes O tienen distintos servicios O de gente a la que acepta Sí, la verdad es que para aceptar a alguien Sí, necesitamos un cierto nivel Y entonces por eso es que ofrecemos los talleres también Para que puedan venir y así aprender poco a poco Y nosotros ver su desempeño Y así poderlo aceptar en la compañía Ese es uno Y la verdad es que nosotros lo que buscamos con Héroes Es tratar de entender a la gente Que sí hay talento en Guatemala Y hay demasiado Y está escondido realmente Y dejarlos subir a cada canario Y eso es realmente increíble Que la gente nos felicite Ahora entiendo el tema de los servicios que ustedes dan ¿Pueden llamárselo así? ¿O ustedes simplemente animan videoclips? ¿O animan fiestas, bodas, 15 años, reuniones? ¿Cómo va? ¿De qué trataría? Si yo decido incluirlos a ustedes dentro de mi presupuesto de fiesta ¿Qué voy a recibir? Bueno, pues recibís animación Recibís de hecho personajes Bailarines, arrequines, animaciones de todo De hecho nosotros hacemos montaje Todo el tipo de montaje de eventos Sonido, animación, vestuarios Ejecución de la coreografía De hecho la ejecución de la idea del evento O sea, si tú me dices a mí Mira, te quiero tener un evento así, proponeme Nosotros hacemos propuestas Y ahí la gente nos va diciendo que sí, que no Que les guste, que no Y realmente pues no se han quejado de nadie Gracias Y si hablamos de duración de un evento Ustedes son por lo que dura el evento Es un proyecto en sí Por ejemplo, era la broma de unos 15 años Ustedes dicen, bueno, por cierta cantidad Ustedes van a tener una hora de entretenimiento Y nosotros nos adaptamos a ustedes Pues no, realmente nosotros lo que hacemos Es por eventos Pero nosotros la mayoría de eventos Cobramos por coreografía La duración de la coreografía en sí Entonces, realmente vivir de eso no es fácil Porque no es muy bien pagado Pero la verdad es de que Tenemos muchos eventos al mes, por ejemplo Y pues nos queda súper bien O sea, la verdad es que la gente sí pide Muchos bailarines Y pues nosotros somos las que les brindamos Ahora vamos con la gente que está aprendiendo a bailar Que se meta a ver tutoriales en YouTube Y esto, ¿qué recomiendas para los entusiastas Bueno, realmente hay muchas academias acá en Guatemala Que enseñan muy bien Pero, por favor Si ustedes quieren aprender Sí, investiguen Porque realmente la técnica de cada baile Es bien específica Entonces yo no puedo decir Que se bailan un hip hop Cuando realmente se bailan un funky jazz Y mucha gente lo confunde Entonces realmente lo que nosotros necesitamos Como bailarines Que queremos llegar a ser profesionales Es investigar mucho Porque no es solo de moverse Realmente es de saber la técnica Y saber qué es lo que estamos haciendo Qué estamos moviendo Y tener el hip hop Y en ese sentido Recomendaciones físicas ¿Qué movimientos no debo de hacer Si realmente no tengo cierto peso? Supongo, no sé qué Qué condiciones deben de cumplir, ¿no? Supongo que tienen que salir a correr Tienen que hacer ejercicio Antes de mover las rodillas como lo hacen Sí, realmente hay que hacer estiramiento específico Estirar las corvas Estirar las piernas Tratar de alinear el cuerpo Porque primero investigar sobre la alineación del cuerpo Que es bien importante Hombros Sobre la cadera Sobre las rodillas Y no en los arcos de los pies Entre tres puntos Uno, dos, tres Entonces tener el peso sobre esos tres puntos Y realmente así La alineación del cuerpo va a estar muy bien Primero, la alineación Eso es lo principal Sobre la alineación Luego el estiramiento ¿Verdad? De brazos Todas las articulaciones Y los músculos Eso es bien importante Porque si no Un golpecito Lo pongo en el ligamento Y así ya Entonces gracias a Dios Yo nunca me Nunca me ha pasado Pero Les puede pasar Entonces sí Tutoriales son buenos Pero sí Y ahora el tema De la timidez Para bailar No todos nacen bailando No Porque todos hemos ido a la fiesta Donde está el típico Siempre ese movimiento Las chases En este ¿Cómo exploramos el baile Los que no sabemos bailar Evidentemente? Pues Moviéndose Así de simple Así de simple O sea Lo que podemos hacer Lo que Para desinhibirnos Porque realmente es complicado Más en los hombres No entiendo por qué ¿Por qué a los hombres Les cuesta tanto bailar? Y eso es izquierdo No No es eso Yo te lo juro Si no es eso Es que me va a pedir No Siempre se siente la música E intentar hacer movimientos Que no haces por regular Cuando bailas Por ejemplo La clásica es imitar A alguien Estás en la moda Y ves a alguien Como se está moviendo Y lo imitas ¿Es un error? No, no La imitación Es una buena herramienta La imitación es una buena herramienta Pero tú decís Yo siempre bailo Así Por si no Voy a mover la cara Voy a mover uno Y aunque se vea raro Pues estás explorando Tu cuerpo Y realmente No hay mejor Cosa que explorar Uno sobre tu cuerpo Conloces Así Ahora voy a ver ¡Ay! Me gustó ¿Sí? Entonces Al vez de hacer Movimientos que no Por regulación Estás con la música Porque realmente Solo escuchamos Lo que está por encima De la música ¿No? Nunca escuchamos Que el bajo Antes va a ser el bajo Tratate de escuchar más la música Para poder moverse Y esto Funciona para hombres Y mujeres ¿No? ¿Existe algo así como Este es un movimiento de hombres? ¿Ese es un movimiento de mujeres? ¿Funciona eso? ¿O eso es cosa de allá del pasado? No Sí Hay en bailes Como el dancehall Que sí hay pasos Específicamente de hombres Y específicamente de mujeres Que si tú los haces O sea De verdad Porque realmente Esa cultura es homofóbica Entonces La cultura femenina Es homofóbica Entonces Sí tiene muchas restricciones Demasiadas restricciones Entonces Si tú bailas Dancehall Tienes que saber Pasos específicamente De hombres Si tú mueves la cadera Ahí ya Cuidado Ajá En esa cultura ¿Verdad? Claro Acá muchos lo hacen Como Ay no importa Y lo mueven y todo Porque realmente No es que nosotros Vivamos esa cultura Pero Sí Hay que tener mucho cuidado Con eso Por ejemplo El cuerpo Tal vez De mí Esto es hecho Clásicamente para mujeres Pero Ahora Últimamente Los hombres Entonces Como no se hizo La cultura Clásicamente Pues lo pueden hacer El baile Es específicamente Cari Tus redes Gracias por Atendernos A República Las redes De la compañía Para contrataciones Que los conozcan Videoclips Hacemos que habrán Videoclips Sí Sí En YouTube Estamos como Heroes Academy En Company Como si quieren ver Algunos videos Tenemos ahí Pero nuestras redes sociales Son Heroes Company En Instagram Y Heroes Company En Facebook Y también estamos Como Heroes Academy Pero Ahí también nos pueden escribir Pero ahí Solo publicamos Lo de los talleres Mis redes sociales Son Karim El Garejo En todo Donde me quieran seguir Y me quieran escribir Ya saben Yo Y si tienen alguna duda O si quieren recibir talleres Yo siempre hago una listita De quienes están interesados En talleres Y pues ya les mandamos Toda la info Para que puedan recibir Estos talleres con nosotros Ok Pero nosotros necesitamos Una evidencia Que nos demuestre Que ustedes realmente Saben bailar Yo supongo que Con Cristal se van a poner De acuerdo La compañía Van a bailar Un segmento Una pieza Y por favor Pues la cámara Es de ustedes Ok Ahora vamos Y espera Letán Ustedes tienen La posición Sensible Derecha Hacia atrás Para alcanzarnos Atrás Ahora Y boom Boom Muy guay Si es así Pam 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 Sencillo Para alcanzarnos Ellos Se acaban Hacia atrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si? Pa, pa, pa Pa, pa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Genius, genius Boom Derecha Esa punta de las patadas Boom Boom Ya la media Si Boom Trata de poner la mano Y llegar a la mano Entonces 7 7, 8 Boom Boom Pa, pa Boom 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí va Si? Hay un ocho libre antes Ya? Y entonces va este Eso quiere decir que terminamos Boom, 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 boom Ta, ta, ta 1, 2, 3, 4 Si? Bien listo se hace 1, 2, 3, 4 Boom, 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 boom Te quedas quieto 1, 2, 3, 4 Ta, 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 ta Ahí va A No, dale, ni va No, dale, ni va 5, 6 Eh Terminamos este A Pam, pam, pam Un tramo Ahí 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Ahí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ellos son los tiempos donde todos somos los ¿Y? Sí 5, pa, 2 7 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí estamos 1, 2, 3, 4 Paso 1, 2, 3 5 7 1, 2, 3 10 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah ta ah ah 8 1 2 3 1 2 2 y 1 y 2 y 3 y vamos adelantados por ahí, pues la si, ahora si que es la grave, presentalo ah hi en la época ah Ahora estamos en un proceso de coreografía, ahorita vamos a hacer como un ensayo final de una coreografía que vamos a presentar en estos días. Estamos sentados, estamos entrando en pocos todos. ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Vamos! ¡Vamos!